Bueno, pues estamos haciendo una limpia amigos, una limpia porque pues aquí el cilantro que tenía Mónica ya se le hizo calabaza El cilantro lo acabamos de traer ayer, antier Pues, pues sí, joder Y luego estos nuggets, pues hay que hacerlos ahorita, Héctor Hoy el chef, pues no sabe, no sé si usted sabía que Héctor se graduó de la escuela de culinaria de San Francisco ¿Qué va a haber hoy, Héctor? Hoy vamos a hacer unos ricos, deliciosos y no picantes, chilaquiles Chilaquiles misteriosos Ok, ahorita nos dicen los ingredientes, porque la gente me dice, Gilbert, en serio, eh Los huevos que hiciste misteriosos, no sé qué, les gustaron Leí los comentarios, muchas gracias, la verdad que se vio y leí que les gustaron y querían recetas Y los pancakes de los hot cakes Sí, sí, es que salen, miren yo, bueno, no tiene caso hablar de mí Pero yo sé de cocina Ajá Y me quedé, no porque él esté aquí, impresionado, Héctor ¿Cómo te salen? Te voy a decir por qué Los pancakes más lisitos que yo he visto en mi vida Y mucha gente está de acuerdo conmigo, muchas no Es en el McDonald's Pero lisitos Y los tuyos me impresionaron, eh Yo no sé De verdad que parecían de mármol Mónica se comió como siete ¿Verdad, mija? Ándale, se comió todo Me gusta la gente, me gusta la receta, la receta Es que la receta es la misma, yo la leche, huevos, mantequilla, todo eso Pero lo que tiene mucho que ver es en la sartén o en el comal Que esté bien caliente antes de echarlo Y que tenga, pues, eh, eh, antiadherente Sí Que no se le pegue a la comida ¿Puedes ponerlo en el cepilletero? Es que yo tengo Ay, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué hablas así? Oiga, qué buena onda O sea, qué pedo O sea, Mónica Hablaste con la onda Es que, no me acordaba que le acabo de echar aroma al trapeador Ándale Ahora es aromaterapia, fíjate No, si eres experto para todo Es de sinfencloro Es de sinfencloro Lo nuevo De sinfencloro Para la casa limpia de Moniquius Oye, Héctor, ya volviendo al tema Yo he sabido Lo que me impresionó Es que Ya me la da la mano No, no, no Es que no le echaste aceite Ni mantequilla Ni nada Al comal Tiene que estar bien caliente Déjenlo, mucha gente ¿Saben por qué se les pega? Porque lo prenden Y luego le echan la mezcla Ajá Y por eso se les pega Tienen que dejarlo De perder unos dos minutos Que caliente Que caliente bien la placa Pero porque no le echaste nada Nada, nada, nada Aparte pues ya Ya lo que es Y la mezcla Ya traía mantequilla Y todo eso Y eso le ayuda A que no se pegue también Sí, pero es que Es muy importante Tienes que decirle Que le echen la mantequilla En el mix que haces Es que no le he dado la receta No, si no le he dicho Ya, es lo mismo de siempre No, si Mantequilla retida No se va entera Porque van a batallar Ah, ok Mantequilla retida La masa No, la harina La harina Dos huevos Depende del gusto Lo que quieran Ah Y agua Leche Ah no, leche, leche Agua también Leche es mejor ¿Verdad? Ey, ey, ey Espérate mija Estoy grabando Oh, ya le cambió La voz a la Moni A ver Mónica ¿Te metió el demonio o qué? Qué miedo Uy, la exorcista Ay Ay, me asusté Dije Y ella le cambió La cama se va a levantar así Ok, Mónica Mientras Mónica anda decorando Porque ella dice Yo voy a decorar Como yo quiero Gilbert Ok, porque es My house Ay Como dice Gracias Yo pensé que ya le me pararon Ok